Sábado de la cuarta Semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 7 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó, Felipe Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me vea a mí, vea al Padre Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí Quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que hago yo Y las hará aún mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa que pidan en mi nombre Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios Jesús afirma que quien le conoce a Él, conoce a Dios Es decir, Jesús es la revelación de Dios La pregunta de Felipe conduce a la afirmación más decisiva Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras Entonces Dios nos ha mostrado su amor paternal en la persona de Jesús Quien pudo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre La palabra de Jesús es la misma palabra definitiva de Dios Que sus obras son las que Dios le ha encomendado hacer Y que ahora Jesús que está en la derecha del Padre Es la imagen verdadera y perfecta de Dios Entonces, viendo a Jesús se ve a Dios Escuchándole, se escucha a Dios Siguiendole, le sigue a Dios Entre Jesús y el Padre hay una total sintonía El último criterio de identificación y sintonía son las obras Quizá alguien dirá, yo ya he pedido mucho en su nombre Y no se me ha concedido Yo te respondo Es posible que lo que hayas recibido de una manera que no esperabas Pues Dios conoce tu vida y sabe cómo y cuándo te puede dar lo que pides San Pablo dirá, todo conviene para los que aman al Señor Él puede hacer más allá de lo que podemos pensar o imaginar Cristo Jesús nos aseguró que se hace presente en la persona del prójimo En nuestros hermanos más necesitados, en la Eucaristía Vivamos convencidos de que unidos a Él También haremos las obras que Él hace Y aún mayores Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones